Eres tú la niña más linda y bonita que yo pude conocer en esta vida La fría soledad desaparece de mi ser porque tú, tú la llegaste a vencer Ella es un mes, fue cuando te conocí por primera vez Y pensé en cómo pude enamorarme otra vez No supe por qué y cómo pasó y por eso te dedico a esta canción amor Por favor escucha estas letras que me salen de mi astucia Dice que tú entraste a mi vida, se ha vuelto una bella fantasía Alegría en mi sonrisa, me despierto con la luz del día Mira que tú eres la persona indicada, ese lindo arco iris Que a mí me despierta en todas las mañanas Te veo yo de cerca con ganas de besar Esa linda boca que provoca mi entusiasmo y mi deseo De tenerte a mi lado caminando y agarrados de la mano Decirnos mil te quiero, mil te amo, mil te adoro, mil te extraños Viajar en nuestro mundo en una nave espacial Y caminar solitos a través de la luna, sin duda alguna Yo grito fuertemente que te amo de verdad Sabes perfectamente que no puedo olvidar ese día Que te conocí, me sentí tan feliz Porque me robaste ese beso Y sentí que estaba en el cielo Con esa niña linda tan hermosa Yo pude enamorarme Porque me dijiste esas cosas tan preciosas Yo nunca pensé que pasarían las horas Para volverte yo a extrañar El amor me ha pegado Quiero mi medicina Te necesito aquí mi cerecita Eres la mujer en que yo tanto soñé Esos bellos momentos que paso yo contigo a tu lado Porque tu soportas mis caprichos, mis berrinches y empados Sabes como darle alegría a mi vida Ya me ilustré cada día Le doy gracias a Dios por darme esta bendición Que eres solo tu mi corazón Mi gatita y cerecita Me sacas alegrías y suspiros Cuando tu bailabas Y ya te sentías tan apenada Eres mi esperanza Le daste a mi mundo Rompiste esos muros de fraldad y soledad Tu le dices vida Si Tu le dices vida a mi vida Tu enseñaste como amar La mirada que tu tienes En tus hermosos ojos Brillan más que lo Te veo fijamente Te veo fijamente Me dices un conorbo Quisiera deslizar tu cuerpo sobre mi cuerpo Y esta vez tocar Con mis lindas manos Tu lindo cabello todo suelto Mucho más Y solo para decirte Que te amo Que estoy enamorado Que estoy enamorado Especial dedicación Para el gatito y gatita Un mes no se cumple tan fácil Esto si es amor Esto si es amor Aja 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 Drama Record Dream Music Santos Santos Yeah Que estoy enamorado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.